La juventud y la niñez, yo creo que es momento en que podemos empezar a actuar y de verdad no cuesta mucho, lo único que se necesita son ganas y la disposición para lograr grandes logros en el deporte. Hoy tuvimos la presencia de 480 corredores en todas las categorías y todos están muy contentos, mucha gente se acercó, me dio las gracias y me dijo que ojalá y siguiéramos impulsando todo este tipo de actividades y queremos hacerlo, porque ese es parte de nuestro compromiso como Movimiento Ciudadano como Arturo Martínez Gámez, de seguir impulsando el deporte. Señor, esto sería el alejar a la juventud de los malos hábitos, sería una gran ayuda para los padres, para la familia. Yo creo que todo este tipo de actividades nos ayudan a dar un sano esparcimiento a los jóvenes y con ello lograr que se alejen de vicios, que se alejen hasta de la tecnología que ahora nos está atacando y que ya los niños que pretenden estar jugando más con la tecnología que estar haciendo deporte. Yo creo que todo esto los incentiva y nos ayuda a seguir creyendo en que podemos hacer un mejor país, un mejor pueblo, un mejor municipio. ¿Movimiento Ciudadano está con ello? Movimiento Ciudadano apoya al deporte, apoya a la juventud, a los niños y a toda la población, a los adultos mayores también. Y vamos a seguir haciendo eventos. Agua. Ustedes van a poder ver cómo se van a desarrollar mucho deporte, mucha activación porque somos Movimiento Ciudadano. Señor, después de este evento, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que trabajar mucho más, vienen más eventos deportivos, vienen otra vez torneos de penaltis, torneos de fútbol rápido y muchas más sorpresas. Todo tiene que ver con el deporte, todo tiene que ver realmente con la activación de la juventud y de la niñez. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comentar? Pues nada, solamente recordarles que lo nuevo es mejor. ¡Y ahora es cuando! ¡Y ahora es cuando!